Hoy hemos aprobado en las Corts Valencianas una propuesta no de ley contra la firme y la ratificación del Tratado Zeta. Aquí tenemos con nosotros Alberto Martínez, que es un compañero que está trabajando desde el principio en la campaña valenciana no al TTIP y no al Zeta y les va a comentar en qué momento estamos. Bueno, estamos en un momento crítico, es decir, el Zeta en estos momentos está en una situación en la que puede ser rechazado o puede tirar adelante. Simplemente esto está en las próximas reuniones que va a haber de la Comisión Europea, del Consejo Europeo en el mes de octubre para que los Estados miembros se pronuncien o bien a favor de la ratificación o bien a favor, en principio, de posponer cualquier decisión en base a que hay serias discrepancias entre algunos países que están rechazando últimamente los términos de Zeta, como son por ejemplo Francia, Austria, algún otro país más y entonces depende de una reunión que va a haber en octubre, el 16 de octubre del Consejo Europeo, que esto se proponga realmente una firma del Tratado o se posponga. Si se firmara, si siguiera adelante la firma del Tratado, habría una cumbre Europa-Canadá el 28 de octubre en la que se firmaría oficialmente y a partir de ahí se mandaría ya al Parlamento Europeo para su ratificación y lo que es más peligroso entraría en una ejecución provisional mediante la cual el Tratado empezaría a funcionar a espera de que los parlamentos nacionales de los 28 países miembros de la Unión también ratificaran o rechazaran este tratado. En el momento que un solo país, una sola Cámara, un solo Parlamento de alguno de los países miembros de la Unión rechazara al Z, tendría que ser rechazado, no podría ponerse realmente en ejecución, no podría empezar a funcionar. Es decir, la Comisión Europea tendría que quitar la ejecución provisional y se tendría que rechazar el Tratado. La campaña europea en contra del Z, TTIP y TISA está trabajando este mes, estos dos meses, mejor dicho, en lo que se llama el otoño de rebeldía, otoño, un otoño de acciones, para tratar de impedir esta ratificación. A lo largo del mes de septiembre y el mes de octubre se van a llevar a cabo, ya de hecho en algunos países como Alemania y Austria se han llevado adelante grandes manifestaciones en contra del Z. En el Estado español hemos convocado una semana de acción del 8 al 15 de octubre, en donde las grandes capitales del Estado van a realizar manifestaciones, concentraciones, todo tipo de movilizaciones, para influir fundamentalmente en el gobierno provisional del Estado español para que se pronuncie en contra en el Consejo de la ratificación del Z. Concretamente en el país valenciano vamos a llevar adelante una serie de acciones del 8 al 15 de octubre, entre las cuales la más importante va a ser una manifestación en Valencia y concentraciones y manifestaciones también en Alicante y en Castellón. En Valencia concretamente hemos llamado a una manifestación el día 15 a las 6 de la tarde en el Parterre para manifestar nuestra oposición a los tratados comerciales de nueva generación, que son fundamentalmente tratados comerciales neoliberales, que solamente benefician a las grandes corporaciones transnacionales y no a la ciudadanía. Y entonces vamos a poner en este caso el acento en el Z para hacerlo posible porque, como he dicho antes, no se ratifique.